oh call of duty no nos deja de sorprender con sus actualizaciones y más con esta nueva actualización que es la 1.0.16 que fue lanzada hoy este 15 de agosto de 2020 2020 no nos deja de sorprender y más con el escape de novel bueno esta actualización trajo consigo un nuevo fondo en el menú principal, un nuevo interfaz de apartado de multijugador o un nuevo fondo para que me entiendan también se agregó un apartado llamado armero en donde la mayoría de jugadores creo que nos quebraremos la cabeza para entenderle bien su funcionamiento excepto yo porque yo ya la entendí el armero nos trae una amplia sección de nuevos accesorios tales como el tipo de cargador, la boca del cañón, el cañón, el tipo de culatas y la ventaja que deseamos utilizar tales como balas blindadas, los tiros lejanos o munición completa pero hoy no les vengo a hablar de eso, hoy les vengo a hablar de un consejo que es un consejo puede dar ventaja en el modo de multijugador y más este cuando son mapas pequeños bueno y pasa que cuando están jugando algunos utilizan las miras tácticas pero les recomiendo que dejen de hacer eso, ya que les reduce en un 50% el campo de visión o el campo visual o sea lo que utilizan para la pantalla en sí para cuando están apuntando ya que si estás usando las miras tácticas te quita un poco de campo de visión y esto te puede afectar lo que es en un combate porque en el enfrentamiento puede que llegues a perder y puedes arrepentirte y perderás una buena racha de puntos pero hasta el más simple cambio hace la diferencia en el combate y lo que hoy te vengo a sugerir es que dejes de utilizar las miras tácticas así es, no utilices las miras tácticas ya que te puede perjudicar cuando ya estás así y dices ah voy ganando y todo y demás te puede perjudicar cuando están los jugadores, los contrincantes están todos juntos te puede perjudicar y así puede hacer que ese pequeño detalle de no apuntar bien puede hacer la diferencia en ese combate y puede que te arrepientas y perderás una buena racha de puntos pero con este simple consejo que te vengo dando de utilizar las miras de punto porque si utilizas las miras de punto al momento de matar a uno, a un jugador puedes cambiar más rápido de mira, bueno de objetivo y así puede que consigas 150 puntos o 375 puntos lo que es muy destacado en un juego o bueno en una partida como 325, 375, 375 o 150 pero bueno, ese simple consejo que sigan les va a beneficiar mucho ya que yo estuve utilizando la mira de punto y me conseguí hasta 625 puntos en punto caliente así se llama el modo de juego pero bueno, espero que este consejo les haya sido de utilidad y espero que este video también les haya gustado si es así puedes dejarme tu like y así me hará saber que quieres más contenido de KOF Mobile también les puedo traer más consejos más adelante que pueda ir este, yo puedo compartirles y si es primera vez que ves uno de mis videos te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video y así, y sin nada más que agregar yo me despido y nos vemos hasta la próxima i live inside my own world of make-believe kids screaming in the cradles profanities i see the water ice covered in ink and bleach cos